Y queremos darles la más cordial bienvenida a Escoagua y Sostenibilidad 2023. Sencismo forma y capacita a los mejores profesionales de la construcción, así como perfecciona y certifica a los trabajadores y trabajadoras de la actividad de la construcción en todos sus programas, formación de técnicos, calificación ocupacional, perfeccionamiento y especialización y extensión de tarjeta. Además, realiza investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y de la edificación y propone que no mantenga certificación nacional. Y como situación afecta al Ministerio, vamos a seguir trabajando y colaborando para lo que es el tema de la calidad del agua que va a ayudar a la calidad de vida de las personas. En esta feria se ha convertido en la más importante en su género en el país. La importancia de poder congregar a niveles de sus expertos, a niveles de sus actores, a niveles de sus actores, donde podemos intercambiar sus experiencias nacionales e internacionales. Eso es súper importante porque entonces tenemos muchos aportes que hacer, pero también mucha experiencia en conocer y aprender. Gracias. A ver, ¿verdad? Entonces, esta feria... Gracias. ¿Estás mirando? Muchas gracias. Gracias. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024